Que la gata prenda motores y que los gatos lubriquen pistones Que la gata prenda motores y que los gatos lubriquen pistones Tu gato se acelera, te suelta y dale candela Tu gata se acelera, dale calle chispe y candela Tu gato se acelera, te suelta y dale candela Tu gata se acelera, dale calle chispe y candela Cortaron la candumba, ahora la lumba, hoy me voy a ver si me tumba Vamos a ver si tu gato se tumba, tu gato se acelera Yo hoy soy tu amigosa, así que dale tira que yo en la cintura Vamos a probar, tengamos tu pintura Que la clove está no se le asegura Que en la cinta nos vamos a entender Que los gatos y los ascensores Que se repiten los roncones y que son mejores Que se escriben cabecillas y alicatones Que la gata prenda larga y sus motores Que la gata metan pulpo a sus motores Que se repiten los roncones y que son mejores Que se escriben cabecillas y alicatones Que la gata prenda larga y sus motores Que tu gato se te acelera Te suelta y dale candela Que tu gata se te acelera Dale calle chispe y candela Que tu gato se te acelera Te suelta y dale candela Que tu gata se te acelera Dale calle chispe y candela Acelera papi. Dale a acelera. Acelera papi. Dale a acelera. Déjate llevar, tú sos la que mandas. Pa' ver un pasacito a meñar la falda. Es el sello que falta. Te vayas en la pejita y te sucio y galfa, y la que tenga miedo porque se salga Te va a romper cadí, pa' medir la falda, cométeme en mi calle que aquí se aguanta Se ponen a mi toni y los sensores, se repiten los roncones y se mejore Se activen cabecillas y aligatones, que la gata es perna larga y sus motores La gata metan duro a los motores, se repiten los roncones y se mejore Se activen cabecillas y aligatones, que la gata es perna larga y sus motores Si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Si tu gata se te acelera, dale calle chispe y candela Si tu gato se te acelera, te suelta y dale candela Si tu gata se te acelera, dale calle chispe y candela 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 Dame chispe y candela Juan Te viene el tanque Y en pulpo Es poal Al encargo la Fade ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo Flory Flory Tú sabes Quién mejor que yo La dueña de los juegos La dama del reggaetón Ah Tú sabes Tanta espera Pero lo que vale la pena vale la esperanza